Alza tu cerveza, brinda por la libertad, bebé, vente de fiesta, el infierno es este bar. ¡Gracias por ver el video! En esta posada los muertos cuentan su vida y se ríen de quién. Estando vivo desea estar muerto, en el más allá nunca van de beber. Alza tu cerveza, brinda por la libertad, bebé, vente de fiesta, y a la muerte emborrachará. Alza tu cerveza.